Viva la gula Me puse a dieta para adelgazar Media toronja para desayunar Al mediodía una ración de pan Y yo pedía más y más, 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 más Viva la gula, viva el pago Viva la carne y el descanso Estoy contento porque a mí me gusta comer Me gusta comer, me gusta comer Música Estoy contento porque a mí me gusta comer Me gusta comer, me gusta comer, me gusta comer Música 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 Música